3 y nada Batazo de línea, al lado izquierdo la pelota de Heat Están enviando a Abreu, viene el tiro y va a haber jugado en home play Y es culminado en el plato Y seleccionó a Abreu encima de eso Un error mental aquí del coach de tercera base Porque con un lanzador que es un jugador de posición Yo no me corrí ese riesgo Y yo sé que el jardinero izquierdo es Vince Velásquez Pero yo no tomaba ese riesgo ahí Qué clase de tiro de Velásquez Nick Capra es el coach de tercera base, me imagino Así hacer el out, saca Batazo elevado por el lado derecho Se está moviendo hacia su derecha, McNeil en zona de foul Llegó, capturó y con la malla Espectacular Y la malla que tiene este parque extendida Hasta la parte final Hace esto que los peloteros puedan reclamar que todos los estadios tengan esta malla Si no tiene esa malla, eso es un golpe seguro entre los fanáticos y las futuras Miren eso Eso va a pasar en todos los highlights de televisión Pero qué bueno, yo lo aplaudo Y aquí Garanty Rickfield se está ganando el premio Oh my goodness No, no, es que si esa malla, te lo juro, si esa malla no estuviera allí No se sabe qué hubiese pasado Que ha permitido Ryu, un doblete El lanzamiento viene, Batazo en línea, recita al jardín derecho Con la pelota Berringer, viene el corredor, viene el tiro al home plate Y le esperaron Le esperaron allí a Tony Walters Quiso anotar Y le damos una asistencia a Corey Berringer Precioso su tiro Precioso el tiro hacia el home plate Le esperaron allí Will Smith se aseguró de no bloquear el home plate Capturó la pelota de costado Y luego le aplicó el toque tremendo Ahora en el home plate Termina pues así el tercer episodio A Heider frente a Olson Lanza Matazo alto Largo por el central Venido para atrás, para atrás, para atrás Pero solo puede mirar El matazo para el destructor Por todo el jardín central Se va Olson Y los atléticos dejan en el terreno a un adversario Por octava vez este año Por todo el central se va Olson Para Olson el primer avance de los atléticos Una nueva oportunidad de probar la clase de poder que tiene este muchacho Olson Olson tiene ahora 22 jorrones este año Y los atléticos ganan el primero de la serie Tres carreras por dos Ahí está la celebración del equipo de Bob Melvin Volveremos tras una pausa Por la cadena radial de los atléticos de Oakland La cuenta lanzamiento para home Batazo al derecho La pelota va hacia atrás Esta pelota la está buscando Quien la busca, quien la pide Y esta pelota se la está llevando Azo de Houston No hitter Azo de Houston lo concreta Pinta de blanco Al equipo de los atléticos de Seattle Azo de Houston dominó hoy De peapa En el picheo En la ofensiva Gana 9 por 0 el marcador Los atléticos de Houston con otro no hitter más Hoy elegantemente luce el Men and May Park El día de Que fueron 16 centralizados al Salón de la Fama Le dan este regalo poniéndole la cereza en el pastel No hitter de los atléticos de Houston Así es El tiempo Pues es histórico Frank Un juego de higiene y carrera es muy difícil Algo que no se ve todos los días